Chicos, bienvenidos a un nuevo video, como están viendo el día de hoy me voy a rayar Bueno, me voy a rayar sacando Game Points rapidísimo, vamos a intentar ganar Game Points super rápido chicos Y es que mis queridos cracks, mi amigo Alejandro de Chile, un fuerte abrazo para ti hermano Pues me dijo, yo tengo algunas cuentas que no utilizo y pues, ¿por qué no haces un experimento así? Y, o sea, el experimento yo le conté antes de que quería ganar Game Points de manera más rápida Y muchos se pueden estar preguntando, ¿cómo Franklin? Pues es muy fácil chicos En este caso ustedes saben que Konami había anunciado, que ya están viendo en su pantalla Que los jugadores de cartas plomas que son los Carry Over Player, pues van a tener algunas limitaciones Por acá te voy a dejar un video, eso sí, además contarte pues antes de continuar Que esta es la primera parte de cómo conseguir Game Points super rápido Y pues chicos, en este caso, ustedes ven que tenemos en esta cuenta al gran Cristiano Ronaldo Tenemos al gran Lionel Messi, tenemos a Luka Modric, tenemos a Thiago Silva, Marcelo, Ter Stegen Y ven que estos jugadores son plomitos, estos son los jugadores Carry Over Player que les comenté Que en un video, ¿no? Entonces chicos, pues en la banca tenemos algunos otros Y lo que pasa con estos cracks, vamos a ir al equipo, en este caso a la lista de mis jugadores Para que vean cuánto nos dan por cada jugador, que es una locura chicos Yo creo, miren, 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 si queremos despedir a este Lionel Messi chicos Vamos a obtener 44.000 Game Points, la locura Vamos a buscar un jugador normal, que por acá tengo Por ejemplo, tengo a este Piatek, miren, tengo este Piatek bola dorada Vamos a comparar, si yo despido a este Piatek que es de los jugadores de este PES 2020 No es transferible, solo nos dan 2600 Si yo voy a buscar otra bola, a ver, voy a buscar una bola No sé si tengo una bola dorada transferible, a ver Jugador de transferencia bola dorada no tengo chicos Para hacer la comparación, pues no, esta plantilla no tiene No tiene, no tiene, no tiene chicos Pero lo voy a comparar, a ver, con que otro jugador, es que no tengo Vamos a comparar con las leyendas, miren Si yo quiero despedir a este Ronaldinho Ojo, solo me dan 12.000 O sea, con un Lionel Messi Nos dan casi el triple chicos Y tú me puedes preguntar, entonces ¿Cómo llego de manera rápida a lo que vendrían a ser Al millón de Game Points? ¿Cómo llego de manera rápida? Pues vendiendo tus jugadores de transferencia Pero ojo chicos Esto yo lo hago como prueba Porque esta cuenta no lo vamos a utilizar Él me dijo, bueno, no lo voy a utilizar Pero si tú en este caso quieres chicos Ustedes quieren subir de Game Points Si quieren borrar, pues estos jugadores de transferencia Pues ya depende de ustedes Yo no les recomiendo nada acá Pero esta es la manera más fácil Si tú en este caso de subir Game Points ¿Cómo lo vas a ver a continuación? Voy a empezar a borrar uno por uno chicos Voy a borrar a mi Lionel Messi No, vamos a arrancar desde el más bajo Vamos a arrancar desde el más bajo Para que ustedes vayan viendo Voy a empezar a borrar Desde los jugadores bola negra Pero jugadores de transferencia O sea, los plomitos Voy a empezar con Tiago Silva Que por Tiago Silva nos dan 15 mil Inclusive ya superó a lo que vendría a ser Ronaldinho Vieron ahí chicos Vamos a despedir al gran Tiago Silva Luego tenemos al gran Luisito Suárez Voy a despedirlo también Y ven que me dan 26 mil Game Points Chicos, la locura Miren como suben los Game Points ahí ustedes Vamos a vender a... A ver, vamos a vender, miren Al jugador de media 91 Bola plateada ¿Cuánto me dan? A ver Bueno, me dan solo 3 mil Pero también lo voy a vender Que tenía media 91 Estaba el crack Vamos a vender a Marcelito A ver Vamos a vender a Marcelito chicos Ojo, ojo, ojo Ojo con Marcelito ahí Miren como va subiendo los Game Points chicos James Rodríguez ¿Cuántos Game Points? 16 mil La locura Ya vamos a llegar a 100 mil Game Points Bueno, a ver, vamos a ver Esta es la manera más fácil De subir Game Points O sea, con esto yo creo que te armarías Porque ya saben que Konami Quitó la ruleta Y ahora que va a ser al azario Creo que por eso es que Konami Como que ha dicho Pues hay que darles Lo que vendría a ser La facilidad de que puedan vender Sus jugadores Para que, a ver Podamos en este caso Puedan sacar bastante Game Points Y puedan abrir bastantes Val Openings Por Saúl me dan 21 mil Game Points chicos Yo, las leyendas Creo que lo voy a dejar Aunque esta cuenta No va a ser utilizada chicos Ahí está Aubameyang 23 mil Game Points Miren los Game Points Que vamos consiguiendo chicos Se imaginan Si venden unos 50 jugadores De transferencia Yo creo que llegan Al millón Super rápido Pero ojo Ya esto va Depende de su consentimiento Yo sé que Konami no sé Que pueda hacer en el futuro A lo mejor Estos jugadores de transferencia No lo sé Imagínense Y Konami la pechea Y lo convierte En jugadores Que ya no son de transferencia Aunque lo dudo Porque ya lo avisaron Pero Por David Silva Nos dan 23 mil Y vamos con los dos Top chicos Cristiano Ronaldo Media Este es el nivel máximo De Cristiano Ronaldo 97 de media Nos dan 44 mil 500 Y por este Lionel Messi Chicos Me van a dar 44 mil 500 Por los dos Miren cuántos Solo vendiendo No sé cuántos vendí 20, 15, 30 No sé Ahí en los comentarios Me colocarán Cuántos jugadores vendí Pero ya tengo 352 mil Game Points Ojo a esto chicos Voy a ver Bueno vamos a vender A todos yo creo Si esta cuenta Ya no va a ser utilizada Hay que vender A ver Voy a seguir vendiendo Jugadores de transferencia Aunque ya no tengo Voy a vender este Bebeto Muchos ahí me criticarán Pero chicos Recuerden que esta cuenta No lo voy a utilizar Así es que lo voy a vender Yo empiezo la serie Del modo carrera Desde cero Por acá por una tarjetita Te colocaré En donde nos quedamos Así es que chicos Lo importante Es conseguir la mayor cantidad De Game Points A ver Miren la locura Chicos Miren la locura A cuántos les estará doliendo Que venda esto Pero recuerden Que yo hago las pruebas Para traerles al canal Y para las personas Que me preguntan ¿Por qué no subo todavía Contenido sobre PES 2020 En el sentido de Gameplay Es porque todavía Estoy esperando al 24 Chicos Cuando ya esté El juego De manera oficial Así es que vamos Viendo ahí Las leyendas Es lamentable Porque nos dan poquito Y mi Ronaldinho Gaucho Tenemos 400 mil 410 418 mil 279 9 Game Points Increíble chicos Pero esta es la manera Más fácil De lo que vendría Hacer cracks De obtener Game Points Ya esto hecho chicos Pues ya Les mostré Cómo de manera rápida Van a conseguir GP Ahora en este caso Habrá Habrá chicos Que hacer un Ball opening Que ojo Yo les recomiendo Que no lo hagan Yo lo voy a hacer De prueba Porque En estos representantes Que tenemos esta semana Que es uno Que hay La posibilidad Prácticamente es casi nula Así es que Yo les recomiendo Que ustedes no lo hagan Pero una vez más Recalco que esta cuenta Yo no lo voy a utilizar Por eso es que Vamos a hacer el experimento Pero chicos Vieron La cantidad Increíble De GP Que he conseguido Es brutal Chicos Es brutal Así es que Vamos a arrancar Pero miren La posibilidad Es lamentable Quiero que vean A ver Donde esta el porcentaje No no se Acá creo que me aparece A ver A ver Donde esta el porcentaje Quiero ver el porcentaje Que me aparece Bueno Vamos a darle chicos Me voy a Vamos a hacer lanzamientos Ahí esta Ah bueno Ahora si me aparece Balón negro Solo 43 2.8 Es que es lamentable Balón negro 13.5 Balón plata 83 Es que hay más posibilidad Que me salga Plata Pero vamos a ver Si conseguimos A un Lionel Messi De O a un Cristiano Ronaldo Chicos De Empez 2020 Vamos a complementar Este video Ya vieron la increíble cantidad Primer lanzamiento A ver A ver A ver A ver Konami Nos vamos A no se donde No se donde Oh Vola doradita Quien es Quien es chicos Es que la animación Es guapisima A ver Hulk 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 Creo Si chicos Tenemos al primero Hulk Ahí esta Con la camiseta De la Juve Chicos Segundo lanzamiento A ver Konami A ver si me das No creo Es que si me da una bola negra Sería increíble Aunque lo dudo Solo hay 2.8% Y lo dudo grandemente Nos vamos a Italia El bicho No lo creo Oh Bola negra Oh Oh Quien es Oh la primera bola negra Quien es chicos Quien es No lo No lo conozco Por la cara Oh Mertens Chicos Bueno 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 Yo que pensaba Que no me iba a dar Bola negra Konami Pues ya están viendo Que Konami Nos lo da Nos vamos Nos vamos a Brasil Brasil No hay ninguna bola negra Creo Pues si chicos Efectivamente Nos sale Jugador del Internacional López Vamos 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 Una vez más Yo les recomiendo Que se gasten su GP El día 24 No en este Chicos Ya les advertí Nos vamos a Argentina Oh Jugador de boca Quien es de boca Chicos La animación guapísima No Bueno La cara Quien es este crack Es Oh Salvio chicos Venga Venga Seguimos haciendo Valopings No se me gaste Y nos vamos a Inglaterra Ojo Oh Oh Otra bola negra Bandai No me lo creo Oh Salah Salah Oh Vamos Vamos chicos Nos sale el gran Salah Y ojo Es que si esta sería mi cuenta Chicos Vamos Nos sale Salah Bueno Media 90 chicos La locura Ya tenemos el primer Salah Y yo que no le tenía fe De que me salga bolas negras Vamos Siguiente lanzamiento Vamos Vamos A ver A donde nos vamos No 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 Nos tiene que ir Nos tenemos que ir a España Chicos No nos ha salido todavía De España Otro jugador lamentable Otro jugador lamentable Chicos De Canadá Algunos centímetros Más tarde Chicos No olviden suscribirse Al canal Dejen like Dejen todo Este es el último Yo creo que no nos va a salir Nada Porque es que Ya Ya Konami Ya es que Ya cuesta Chicos La ruleta Ahora Ahora si se viene lo bueno Nos vamos a Holanda Y nos sale Lamentable Chicos Así es que No se me gasten En el Gamepoint Acá Ya saben Como de manera rápida Conseguir GP Chicos Vendiendo sus jugadores De transferencia Que en lo personal Ya les dejo A su criterio Si lo quieren vender O no Esta es la primera parte De como obtener GP En este caso Vendiendo jugadores De transferencia Y en el siguiente video Chicos Que lo traeré De acá Cuando salga el juego Completo Les traeré La segunda parte Farmeando Como farmear Ganar GP Y todo ello Ya jugando eventos Partidos Y todo Nos vemos En un próximo Video